Hola, buenas noches, comunidad de bienestar con Pretán. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en esta bonita plática que les traemos para ustedes con una gran profesional de la mano. Y bueno, pues como ya lo vieron en el título, esta plática va a estar muy interesante. Vamos a desmentir muchas cosas que sabemos y que no sabemos tanto de la lactancia materna, algunos derechos, algunos mitos. Y vamos a ver por qué es tan importante la lactancia materna. Bueno, pues como ya saben, nuestras pláticas están total y completamente en vivo. Por favor, denos like y compartan esta plática a todos aquellos quienes crean que les puede interesar, que les puede servir. Estamos en vivo por Facebook, en vivo por YouTube, como Bienestar Completán. Recuerden que ya también estamos inaugurando el Instagram y bueno, pues allí también estamos como Bienestar Completán. Denos like, sigan, compartan. Y bueno, pues ahora sí, sin más ni más, les voy a presentar a nuestra ponente que es Esmeralda Dueñas. Ella tiene más de 10 años de experiencia en el ramo de capacitación, reclutamiento, selección y gestión y organización de actividades de desarrollo, organizacional, es psicóloga clínica y además hace trabajo grupal con adolescentes. Y bueno, pues sin más que decir acerca de esta excelente ponente que les traemos el día de hoy. Adelante, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu bonita presentación, Bianca. Gracias. Estoy muy bien. Pues sí, como bien mencionas, es un tema clave en el desarrollo de cualquier ser humano. Sin embargo, pues hay información que quizás sabemos que, como dijiste tú, sabemos, pero no sabemos. Hemos escuchado, pero no sabemos si es verdad, si es funcional. Y pues básicamente vamos a hablar de dos puntos muy importantes el día de hoy, de qué es la lactancia materna, ese es el principal punto, y dos adicionales, algunos mitos y los beneficios. Sí, a lo mejor, como bien mencionas, a lo mejor a una mamá le interesa un poquito más, a un papá, a alguien que esté embarazado, que está buscando serlo, que está próxima a dar a luz o que ya acaba de dar a luz. Sin embargo, pues el día de hoy también vamos a ver que a todos, yo quiera ser mamá o no, nos conviene que la lactancia materna sea una base en cualquier parte o en cualquier momento de, en cualquier ser humano, más bien. Claro, porque aparte, o sea, no necesariamente tiene que ser de mamás o papás, ¿no? Todos somos tíos, tenemos sobrinitos, tenemos hermanos, hermanas, y creo que si tú puedes transmitirle una información correcta a tu hermana, a tu primo, a tu tío, a tu sobrino, pues adelante. Es correcto, de hecho, son la parte de la red de apoyo de una mamá o de una familia, de cualquier bebé. De hecho, es esencial el comentario, el silencio, el apoyo, el aplauso, el apapacho o la queja cuando una mamá nace. O sea, no nada más nace un bebé, nace también una mamá y nace también un papá. Entonces, pues esa es la importancia y sí, a cualquier persona le debería o nos debería de interesar este tema tan importante, tan bonito. Bueno, yo lo digo así porque también tengo la fortuna de ser mamá y además de poder haberme formado como asesora y poder dar soporte a algunas mamás o a diversas familias, pues tengo la la fortuna de ser mamá y de saber lo que es este vínculo y verlo en el día a día, ¿no? Y vivirlo. Pues es muy padre, es una bendición, yo así lo llamo. Oye, pero qué bonito, nunca había escuchado que alguien se refiriera a la maternidad y la paternidad. Sí creo que todos tenemos como visualizado ese de nació el bebé, pero tienes mucha razón. Nace una nueva mamá y también nace un nuevo papá que van aprendiendo a la par de ese bebé. Es correcto. Y además, pues se puede ver muy padre algún libro de crianza, pero cada bebé es diferente. Y a lo mejor hoy soy papá y a los siguientes años vuelvo a ser papá. Esos dos niños no tienen a los mismos padres. Pues el primero tiene un papá o tuvo papás primerizos y el siguiente pues ya tiene un papá o unos papás con más práctica, por decirlo así, ¿no? Vamos aprendiendo con el paso del tiempo y nos apoyamos mucho en el entorno, en personas que ya vivieron este punto o que ya pasaron por esto, ¿no? Y qué tan difícil puede ser tener a un hijo, ¿no? Si todo mundo tiene o muchos han tenido, mi abuela, mi mamá, mi, ¿no? Mi descendencia. Pero existen muchos mitos, existe mucha información que quizás en algún punto fue funcional o fue un paradigma médico y hoy sabemos, pues, más información, ¿no? Claro. No, yo creo que si nos están escuchando por aquí, algunos papás se han de ver botadas de la risa cuando dijiste que era muy fácil ser papá. No, pienso que ser papá es bastante complejo y bastante complicado. Yo siempre he dicho que los papás son personas bien valientes. Porque aventurarse a criar a un niño desde cero, sí, sí se me hace una cuestión de valientes, de gente valiente. Sí, porque también al final del día eres responsable de un ser humano, de una vida. No es una plantita, no es un artículo, es un ser humano tal cual con pensamientos, sensaciones, emociones totalmente ajeno a ti. Sobre todo cuando estamos acostumbrados, digo estamos porque sí, yo así lo era, ¿no? Como a tener cierto control o a planificar lo que va a ser tu día a día o tu vida. O sorpresa, un hijo es totalmente lo que acabo de decir, una sorpresa. Y nos enseñan, también son grandes maestros, nos enseñan cosas nuevas. Yo te estoy hablando de, pues desde mi experiencia. Y también hiciste un comentario, un punto muy, muy válido. Creemos que la crianza o la maternidad lo vemos así, la maternidad. Pero no, es maternidad y paternidad, es crianza de ambos. Lo único que no hace un papá es dar directamente pecho. De ahí en más, todo lo demás lo puede hacer. De hecho, hasta puede alimentar de forma complementaria. Ya platicaremos un poquito más al respecto, no me quiero adelantar, pero todo eso también puede hacerlo un papá. Sin embargo, socialmente no es un paradigma que predomine en algunos lugares de nuestro país, digámoslo así. Gracias a Dios o bendita sea la tecnología, que día a día hay más personas que se involucran, que estudian, que se preparan, que preguntan o que se acercan con alguien, algún profesional del área, para saber cómo poder trabajar o cómo poder manejar la crianza. Oye, es que yo no sé, yo no sé cómo abrazar a mis hijos. Nadie me enseñó. Ya a mí me enseñaron que hay que trabajar y que los hombres no lloran. Bueno, pues qué padre que también haya más gente que el día de hoy decida hacer las cosas diferente en pro de ellos, de su familia y al final del día de la sociedad. Porque no estamos desligados. Somos un sistema completo. Claro, sí tienes razón. Yo esto que dices de la paternidad lo he visto como paternidad consciente. Me parece que por ahí he leído algo acerca del tema. Y justo es esto lo que mencionas, ¿no? Aprender a conectarte con tus hijos desde el rol emocional. Porque como bien dices, tenemos muy arraigado aquí en México que el papá es el proveedor y la mamá es la que cría, ¿no? Y a veces creo que sí necesitamos cambiar y nutrir un poco las paternidades y las maternidades. Así como la mamá era la única que criaba, hoy sabemos que la mamá también puede proveer. Y que la mamá no nada más al convertirse en madre, no solamente funge ese rol. Al contrario, sigue siendo mujer, sigue siendo hija, sigue siendo pareja, sigue siendo amiga y además adiciona un rol más. No se convierte en un todo, no se convierte en solo una madre. Es todo lo que ya era ella y además adiciona este rol. Y normalmente o como tradición mexicana, pues sí, en algunos lugares o en algunas familias todavía es así, ¿no? O sea, se vuelve a mamá y es solo la santa pura madre, ¿no? Sin embargo, pues hay más roles que cumple una mamá y el dar pecho también empodera. Y saber qué puedes nutrir, qué puedes dar a través de esta acción o de esta actividad, te permite recordar todo lo padre y lo, pues sí, todo el mujerón que eres. Y qué importante esto que mencionas, ¿no? Porque creo que sí sucede muy a menudo esto de que una mujer se convierte en mamá y automáticamente es como de ya eres mamá, ya no puedes hacer esto. O ya eres mamá, compórtate como tal. Y a veces, como dices, la red de apoyo solita coadyuva a que pues vayamos como quizás desempoderando, ¿no? Al contrario de empoderar, desempoderamos a la mujer, a esta nueva mamá que acaba de nacer con todos sus miedos, con todo el nervio de tener un chiquitito ahí en sus brazos, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy importante esto que mencionas. Sí, es correcto. No sé si te parezca bien que comencemos con la presentación para ir viendo, bueno, punto por punto, porque luego nos emocionamos, aquí lo soltamos y para mí me apasiona mucho este tema. Sé que ahorita tenemos algunos minutos. Digo, agradezco el espacio, me encanta de estar por acá. Sin embargo, es un tema que da para mucho, o sea, que da para que regrese. Sí, me invitan. Claro, no, seguramente vas a regresar. Yo sé que el público te va a adorar, como diría Carleta, que ya no sé si tiene audio, ¿no? Teníamos un problema técnico, pero sí, mejor. Mejor, pero no bien. Un poquito cómodo, pero funciona. Ok, no, yo no pongo micrófono, pero aquí ando. Sí, nos ayuda detrás de cámaras a proyectar la presentación de nuestra ponente. Así suceden las cosas cuando es en vivo. No pasa nada. Y sí, pues básicamente, bueno, te compartía que este tema para mí es muy apasionante. Es qué tan difícil puede ser, ¿no? O sea, lo hemos hecho por generaciones, hombre. Tiene su chiste y más que su chiste, tiene su parte bonita, si así lo decidimos. Entonces, vengo el día de hoy, pues vengo de parte de Casa Nishiterán. Y pues como ya mencionábamos al inicio, vamos a hablar de la lactancia materna. Es un tema bastante amplio y hoy vamos a tocar dos puntitos, los mitos y los beneficios. De esta acción o de simplemente la lactancia materna. ¿A través de qué lo vamos a ver? No sé si me ayudas, Carla, por favor. Vamos a ver brevemente qué es la lactancia. Vamos a ver algunos mitos o son realidades. Aquí también nos puede ayudar el público. Nos pueden ayudar ustedes también, chicas. Y qué beneficios hay, qué beneficios existen para la mamá, qué beneficios existen para el bebé. Bueno, y al final del día, yo ni papá quiero ser o ni mamá soy, ¿no? También nos beneficia como sociedad. Iniciamos viendo qué es la lactancia materna. Si me ayudas, Carla. La leche materna, de acuerdo a la UNICEF, es el mejor alimento para cualquier niño, para cualquier niña durante los primeros seis meses. Se recomienda que sea o que se dé de manera exclusiva. Es decir, que no se adicione ningún otro alimento ni nada más. Solamente pechito. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es eso? Suena pesado, suena complicado. Realmente es muy bonito. Mientras se hace o se lleva de manera asesorada y acompañada. Pero a ver, ¿qué es un mito? Para empezar. Estamos hablando de mitos. No sé si me ayudas, Carla, con la siguiente. ¿Qué es un mito? Un mito es una historia, ya sea, normalmente es imaginaria, que altera algunas verdades o algunas cualidades, ya sea de alguna persona, de alguna cosa o de alguna situación. Y, pues, se les da un valor distinto, se le puede dar mayor o menor valor del que realmente tiene. Es decir, es una idea que yo, pues, yo me genero y normalmente se transmite. Se pasa de boca a boca, ay, yo escuché, y se da por sentado o se da como algo real y algo que es, además. Yo les quiero preguntar, chicas, ¿ustedes qué han escuchado así como de la lactancia, de la lactada? Pues, yo he escuchado que si toman atole de avena con otra cosa, no me acuerdo, va a una mezcla, van a poder producir leche. Ok. También he escuchado que si no amamantas, si no eres mamá o si eres mamá pero no amamantas a tu bebé, te va a dar cáncer. Eso es como que es lo principal que yo he escuchado. Ok, muchas gracias, Bianca. Tú, Carla, no sé si nos escuches, te escuchemos. A ver qué tal me escucho. Aceptable, bastante bien. Mejor que hace rato. Yo he escuchado de tomar bebidas, he escuchado lo del, ¿cómo se llama? El pulque, que es bueno tomar el pulque y que tampoco está prohibido tomar un poquitito de cerveza o un poquitito también como de bebidas alcohólicas. O sea, que no se lo tienen prohibido al 100%, pero sí son pequeñitas cantidades y uno al día, ¿no? Y pues sí, tengo hermanas pequeñas, entonces a ellas fue amamantarlas los primeros seis meses sin darle absolutamente nada más que fuera leche. Ni agüita, simplemente leche. ¡Guau! Felicidades por tu mami. No, es la esposa de mi papá, pero... Ah, ok. Felicidades por la mami de tus hermanas. Sí, felicidades. Ok. Y digo, digo felicidades porque seguramente pues también fue acompañada para hacerlo o apoyada para hacerlo. Acaban de mencionar algunas ideas, ¿no? Que antes de mencionar algo más vamos a verlas a lo largo de la sesión. El que tengo que tomar cierto alimento o que pues puedo tomar, mira, fíjate, el del pulque, de haber sabido. Bueno, todavía doy leche. Todavía amamanto. Vamos a ver más adelante o vamos a ir viendo poco a poco qué sucede con estas ideas, ¿no? Esto que yo he escuchado. ¿Les parece si iniciamos con los mitos que más frecuentemente hemos escuchado o nos preguntan? Sobre los pechos. Dios, no, pues ¿sabes qué? Yo ni tengo boobies. Mis pechos están chiquitos. Así los he escuchado, ¿eh? Tengo limoncitos. No voy a poder darle leche. O sea, me voy preparando mejor con mi fórmula. Falso. No tiene nada que ver la glándula con... Que es la parte interna del seno materno. Con la parte grasa. Con la parte de afuera. O sea, realmente la grasita es la que da forma, o más bien el tamaño, al seno. La glándula es la parte de adentro. Y es como decir peras y manzanas. No tiene nada que ver. ¿Y qué sucede? Pues como creemos que es realmente, pues una verdad. No, yo tengo las boobies bien chiquitas. Entonces yo ni me pego a mi bebé. Y evitamos que esa mamá pueda lactar. Y le quitamos este derecho universal, porque la lactancia materna es un derecho universal, a este pequeño. ¿Me ayudas con el siguiente mito? Por favor. Igual si tienen alguna duda, comentario, adelante. Si también hay alguien que nos escriba que tenga... Oye, yo me sé este mito. Oye, yo... A mí me dijeron y estoy dando pecho. También con gusto lo podemos resolver. Los pezones. Bueno, los pezones son chiquitos o son planitos. No, ni se te va a poder pegar el bebé. Ni le cales. No, 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 no. Totalmente falso. Los seres humanos estamos perfectamente bien diseñados. O sea, por algo hemos sobrevivido tantos y tantos y tantos años. El bebé sabe qué hacer. O sea, lo que el bebé hace al nacer son puras acciones instintuales. De hecho, la mamá al nacer, ella también, tiene ciertos instintos. Sin embargo, pues nuestro entorno nos dice, no, ni le cales. O simplemente interrumpen. No tiene nada que ver el tamaño del pezón o la forma del pezón. Hay algunos que no son la forma esperada, no, este, como el pezóncito de fuera. Hay algunos que quizás están un poquito como hacia adentro. No pasa nada. Claro, por supuesto que se puede y el bebé sabe hacer su función. Si crees que puedas llegar a tener alguna dificultad, porque normalmente tenemos ese miedo previo, puedes acercarte con alguna asesora de lactancia. En su caso, pues, aquí estamos, ¿no? Con todo gusto. Siguiente mito. Tienes que comer por dos, mi hija. Usted entre, le decía, antes echaba cuatro tacos, ahora échese ocho. Oye, pero ya no quiere. Usted coma doble. Está embarazada. Usted coma doble, está dando pecho. Bueno, sí, me da un poco más de hambre. Claro, el cuerpo me va a pedir ciertas cantidades de alimento. Voy a pedir o voy a requerir más agua. De hecho, la leche materna se compone principalmente de agua. Pero no. Tengo que llevar una dieta balanceada. Sí, es verdad. Probablemente tenga un poquito más de hambre en algunos momentos. Pero lo importante es comer lo más sano posible. No entrarle usted, entrele, se le antoja un pastel, échéselo completo. Tenemos también esta creencia, voy a tocar un poquito el tema ahí del embarazo. Tengo un antojo y lo cumplo a súper vastas cantidades. Es importante cuidar la salud de la mamá en proceso y de la mamá ya en posparto. Porque, pues, si acaba de generar una vida, pero también hay un desequilibrio o hay un movimiento hormonal. Bueno, regresando, ya me ando queriendo ir a otro tema, regresando a este mito, totalmente falso. Vamos a comer de acuerdo a lo que mi cuerpo me va pidiendo, buscando siempre un equilibrio en mi dieta. ¿De acuerdo? ¿Me ayudan con el siguiente? Otro mito. Tenemos algunos mitos por ahí. Ah, este está muy bueno. Este, este les da como mucho temor a las mamás. Nos da en algún momento, yo también recuerdo. Tenemos al bebé por un lado, tenemos el reloj por el otro, contando el tiempo. Los bebés cuando están, cuando recién nacen, sobre todo, duermen un montón. Se duermen en la bubi. ¿Te acuerdan que se quedaron dormidos y que tienen hambre, vuelven a comer? O sea, los bebés acaban de nacer, ellos apenas están identificando en qué mundo están, porque ellos vienen de estar nueve meses en una pancita. O sea, no necesitamos limitar el tiempo a los bebés. Por ahí me escucho un poquito doble. No, yo te escucho bien. No. Ok. No necesitamos limitar el tiempo. Aquí, de hecho, la regla número uno es olvídate del reloj. De hecho, hay bebés que toman pecho rápido y lo dejan y, ¡ay! Eran 15 minutos, ¿por qué no toma más? Cada bebé sabe qué necesita. Y también esto de uno y luego me voy al otro. Hay bebés que solo con un pecho tienen, ¡listo! El mismo bebé es tan sabio, la naturaleza es tan sabia que el mismo bebé te va indicando qué necesita, cuánto tiempo necesita. Entonces, esta, perdón, esta regla de alimentar a los bebés cada tres horas, ¿también sería un mito? Bueno, excelente tu pregunta, viene más adelante, pero lo aprovecho ahorita. Total y completamente falso. De hecho, la leche materna es súper digerible. ¿Por qué? Porque tiene los nutrimentos o lo necesario para el bebé. O sea, de hecho, se absorbe muy rapidito. Entre hora y media y dos horas, hay bebés que dos horas y media. Quizás algunos un poquito más, pero son la excepción a la regla. Entre hora y media a dos horas y media es lo que te va a pedir pecho un bebé. Desafortunadamente tenemos este paradigma o existe este paradigma médico aún en algunos profesionales de la salud y ahí tienen a la mamá contando otra vez, no, tres horas y el bebé llore, llore. Ya pasaron las tres horas y te quieres pegar a bebé, pero ahora bebé no va a querer comer porque está muy molesto, está muy incómodo, está descontrolado. Primero vas a tener que calmarlo y después vas a tener que darle pecho y se convierte en un círculo vicioso porque él está tan inquieto, pide pecho, medio se duerme, no come bien. Además, muchas veces succionan, no agarran bien el pezón, no se genera. De hecho, hay una, se hace como un sello, un vaciado. Es natural, es normal, pero si se hace de manera así tan rápida, el bebé está desesperado, probablemente va a tomar aire y el bebé va a tener coliquitos porque ese airecito les cuesta más. O sea, se vuelve un círculo o hasta una espiral viciosa. Respondiendo a tu pregunta, es total y completamente falso. Cuando das pecho, te tienes que olvidar del reloj. El bebé es quien te avisa. De hecho, a muchas mamás, a mí me pasaba, cuando bebé más o menos ya sabes a qué hora va a pedir, tu cuerpo empieza, empiezas a sentir como la bajada de la leche. Entonces dices, ah, probablemente ya se va a despertar. Hay mamás que mojan la blusa, hay mamás que les duele y dicen, ah, ya, ya va a querer el bebé. ¿Por qué? Porque estamos conectados. El pecho produce la leche necesaria en el momento necesario que tu bebé te lo pide. O sea, somos una maquinita perfecta. No sé si respondí tu pregunta por ahí, Bianca. Sí, bastante claro, la verdad. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Ah, ok. Dice Carmen Lascano, algunos pediatras lo mencionan, que solo determinado tiempo para no malacostumbrarlos. Es correcto. Desafortunadamente, pues sí, nos invitan a tener cierto tiempo, porque aparentemente queremos o pensamos que los bebés, pues son como maquinitas, ¿no? Y es más, déjalo que llore, que se acostumbre y que ni siquiera, es más, se puede hasta embrasilar. Los bebés estaban acostumbrados, vienen de estar en el contacto con su mamá, de escuchar su latido, de estar calientitos. Ahora están afuera. ¿Qué es lo que buscan o necesitan? Nuevamente a su mamá. Los cargas, a veces con cargarlos, vuelven a escuchar el latido de tu corazón. Se relajan, están acostumbrados a eso. No están acostumbrados a escuchar gente. No están acostumbrados a escuchar el camión de la basura, al del pan, al de... ¿No? Están acostumbrados a ti. Esta idea es un mito, es un paradigma científico que ya está desmentido. De hecho, lo que recomienda la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud es tal cual libre demanda. La libre demanda es olvídate del reloj. Si gustan, al finalizar, les comparto un par de pediatras que se encuentran en las redes sociales, que también súper recomendados, súper actualizados. Con todo gusto también. No sé si habrán respondido por ahí el comentario. Sí, y aparte estaría muy bien la recomendación de estas páginas para todas las mamis o futuras mamis que nos estén viendo. Y papis también, claro, hay que empezar a incluirlas. Y, bueno, retomando un poco lo que decías, también he escuchado, quizás esto no tenga mucho que ver con la lactancia, pero he escuchado que hay que acostumbrar a los bebés al ruido, que hay que dejarlos como en el ambiente del ruido, con la luz, con la televisión. ¿Eso sí sería indicado o es mejor como exponerlos poco a poco? Lo recomendable es dejar a bebé, no acostumbrarlo, incorporar a bebé al lugar en el que va a vivir. Le ponemos la tele para que oiga ruido. Reitero, el bebé estaba acostumbrado a ti, venía en tu pancita. O sea, estaba acostumbrado a ciertos sonidos y también durante el embarazo identifica algunas voces, ruidos y demás. También se acostumbran un poco a tu rutina. Pero más que acostumbrarlos al ruido es a que se incorporen a el lugar donde van a vivir. Y hay bebés que te van marcando la pauta. Hay bebés que no toleran, mientras están chiquititos, no toleran el ruido, no toleran muchas luces. Hay bebés que duermen y ni te enteras que hay bebé en la casa. Son los menores o el menor de los casos. ¿Qué sucede cuando queremos que este menor de los casos se vuelva una regla? La mamá se frustra como no tienes una idea o como no tienen una idea. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi bebé no puede estar tranquilo en estos lugares? Pues porque es normal que poco a poco se vaya a ir acostumbrando. De hecho, al inicio, lo más importante es que puede estar con su núcleo familiar. Por costumbre, por respeto, por felicidad, vamos y visitamos al bebé recién nacido. Y vamos todos en familia y hacemos ruido y le agarramos las manos. El bebé no está acostumbrado a nada de eso. No tenemos una cultura del puerperio o el respeto al puerperio. El puerperio que es este periodo posparto. Estas semanas posteriores a que mi bebé nació y a que yo mamá nací. No sé si respondí por ahí tu pregunta. Bianca. Sí. Y me cederaste otras. Adelante, adelante. Igual, si esas dudas que tienes las íbamos a presentar, pues ya me las voy brincando. No pasa nada. Sí, creo que esta parte justo que mencionas del puerperio es algo como muy de costumbre. No sé si solo se da en México o también en otros países. Pero sí, yo sí he sabido de que, por ejemplo, si es niño se regalan chocolate. Si es niño se regalan los puros o los cigarros. Y sí tienden a llegar, pues, la familia entera a veces, ¿no? Y creo que no tomamos en cuenta que como adultos, pues, tenemos muchos virus, muchas bacterias. Y que estamos en frente de una personita que su sistema inmunológico apenas está formando contra todos estos virus y bacterias. Y como dicen, lo quieren cargar, lo quieren ver, lo quieren saludar. Y por otro lado, ¿no? Pues, la mamá quizá dolorida de la cesárea o si fue parto natural, acostumbrándose al llanto del bebé. Entonces, sí creo que sería muy, un poco interesante que como sociedad cambiáramos eso hacia el respeto del puerperio. Y conocer al bebé cuando la mamá no lo permita, ¿no? Cuando nosotros queramos. Sobre todo ese último punto. El respeto a la familia que acaba de nacer. Hay quienes, oye, puedo ir a verte. Oye, ¿cómo estás? Hay quienes respetan bastante esta etapa. Y de hecho es, voy a ir, ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te apoyo? Porque, reitero, hay mamás que ni sienten que tienen bebé. O sea, su recuperación súper bien, el niño duerme sin problema, es el menor de los casos. Nace una mamá. Los primeros días no sabes ni dónde estás. O sea, hay gente que ni siquiera puedes hacer tus necesidades básicas. Ni siquiera puedes ir al baño de forma tranquila por alguna cesárea, como mencionas. Por un parto natural complicado. XY razón. Mientras yo lo haga desde el respeto, es excelente. Muchas familias están buscando asesorarse e informarse buscando este nacimiento respetuoso. Inicia desde un parto respetado. Ese es otro tema. No me quiero desviar. Pero el respeto completo al nuevo bebé y a la nueva familia empieza desde el parto. Y sí, como familias, es darle la bienvenida, ¿no? No lo hacemos por mal, ¿no? Es, vamos a ver, vamos a recibir al nuevo integrante. Pero es importante tomar ciertas consideraciones. Y la primera consideración es a la familia. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está bebé? E ir desde el en qué te apoyo. Hay veces que con que te lleven un caldo de pollo, con que te lleven un algo, y más si es tu segundo, tercer bebé. O sea, que tienes que atender a más niños que se vuelve un poquito más complicado el asunto. Pues es buscar dar el soporte o dar el apoyo a esa nueva familia. O a esa familia que tiene un nuevo integrante. ¿Alguna otra duda? Pues no, pero te muestro otros dos comentarios. Sí, adelante. Dice Rosa Elizabeth Geo, mamá de Carlita. Muy cierto, la leche comienza a salir automáticamente cuando el bebé tiene hambre o va a despertar. Sí, de hecho, en estas mamitas, su reflejo de eyección se le llama así, es como la forma fácil que tiene como el pecho de sacar la leche. Su reflejo de eyección es muy alto y sale, luego, luego, manchamos o llegan a manchar sus blusas. Ya tiene hambre mi bebé, ya ando manchada, ya ando chorreada, ya andan cambiándose de blusas las mamás. Pero es un proceso total y completamente normal. Qué bueno que estamos así conectados. Y había otro comentario. Bueno, igual, Rosa Elizabeth dice, yo le di siete meses, perdona, vivaba leche materna. Y el pedriata recitaba, además, agüita. Té a partir de los tres meses e ir incorporando cucharaditas de fruta. Aunque ahora creo que solo mandan leche sin nada más. No sé qué edad. Hace treinta y tres años. ¿Mándale? Hace treinta y tres años. Yo soy su bebé. Ah, ok, ok. De hecho, iba a preguntar. ¿Qué edad tenía la beba? Porque ese era un paradigma. Muy bien, Carlita. Ese era un paradigma o eran unos paradigmas médicos que se tenían en ese entonces. Quizás no había, digo, desconozco, ¿no? Pero sé que hoy en día tenemos muchos medicamentos para bebés. Tenemos, se sabe que es mucho mejor iniciar a incorporar los alimentos a partir de los seis meses. Antes se tenía esta idea, ¿no? Y era lo que sabíamos y para lo que las investigaciones nos dieron. Hoy sabemos que es mucho más recomendable a partir de los seis meses incorporar alguna infusión. Es como dar un medicamento. O sea, las señoras a lo mejor, las abuelitas en comunidades alejadas y demás que no tenían un médico a la mano, pues buscas. ¿Dabas algún té? ¿Dabas alguna infusión? ¿Alguna planta? Y no sé si ustedes llegaron a escuchar, pero yo sí tengo familia extensa. De hecho, mis abuelos son de familias muy grandes, diez en promedio, ¿no? De hijos. Y en algunas familias y hacia arriba, no, pues que se murió fulano, no, pues que se murió sultano, no, que se les murió de bebé. ¿De qué se murió? No, pues sabe, pues se murió. Hacían lo que podían en aquel entonces. Hoy tenemos otra información y gracias a Dios o gracias a la tecnología, al avance, lo tecnológico, como le queramos llamar, sabemos que hay otras cosas útiles para el bebé. Y estos paradigmas eran funcionales en su momento y hoy, pues tenemos otro tipo de paradigmas, ¿no? Bendito Dios, está usted completa, Carlita. Bendito Dios, su mami hermosa hizo todo lo bueno y lo correcto por usted y por eso está por acá. Y Carmen Lasca nos dice, otro mito, dice, la cerveza para generar más leche, a mí me lo dieron una vez que no tenía leche y mi niña solo podía tomar leche materna. Ok, el alcohol no es recomendado en ninguna etapa de nuestra vida, ¿no? Pues es una bebida socialmente establecida. ¿Qué sucede con la leche y las cervezas? Es un mito. Yo estoy muy estresada como mamá, el bebé está llore y llore, me están diciendo que no tengo leche, me estreso, no me sale leche, porque si yo me estreso, hay una hormona que es el cortisol. Cuando el cortisol aparece, dice, hey, todos los demás sistemas, aguanten, porque estamos en un momento de posible huida. ¿Qué sucede entonces? Se inhibe un poquito la leche materna o el proceso de generar leche materna. ¿Qué pasa cuando yo me eche una cerveza? Para empezar, me dicen, eso te aseguro que te da leche. Eso me genera seguridad. Y dos, una cerveza después del trabajo, una chilita en fin de semana, ¿qué sucede en nosotros? ¿Mamás o no mamás? ¿Papás o no papás? Sí, lo tenemos asociado al relax totalmente. Me relajo, me relajo, desaparece o ya no tengo tanto cortisol en mi cuerpo y mi cuerpo puede seguir trabajando de forma correcta. Entonces, ah, pues claro que es la leche, digo, claro que es la cerveza. No se recomienda la cerveza. ¿Qué se recomienda? Que mamá esté tranquila y cómoda, lista para dar pecho. Cuando te tomas una cerveza, hasta te sientas diferente. Esta posición en recostado es una posición primaria o biológica, se le conoce, para dar pecho. Hasta te acomodas para dar de forma más natural leche. ¿Por qué no se recomienda el alcohol durante la lactancia? Hay tres formas de que tu cuerpo, pues, libera o elimina, perdón, el alcohol. Uno es las lágrimas, otro es el sudor y el tercero es la leche materna. No se alcanza a filtrar. Entonces, el alcohol pasa a tu bebé. No es recomendable tomar bebidas alcohólicas durante la lactancia, sobre todo los primeros meses de vida. Ya probablemente cuando el bebé esté más grande, que las tomas son más retiradas en un ínter, donde un sol, dependiendo mi peso y demás, bueno, ese es otro tema. Pero como decía Carla, a lo mejor me puedo tomar medio un traguito, puedo hacer un brindis, pero ya más grande mi bebé, cuando ya las tomas son mucho más espaciadas o suelen ser más espaciadas. Espero haber respondido la pregunta o el comentario. De hecho, nos lo afirma y dice que realmente no funcionó. No nos relajamos tanto por ahí, Carmen. No lo haga, Carmen. Ojalá no lo haya continuado. Por lo menos, ojalá se haya usted relajado. Esperemos, pero sí es otro mito. No sé si hay algún otro comentario por ahí. No, ya no tenemos más comentarios. ¿Gustan que continuemos? Me voy a ir un poquito más rapidito. Ah, mire, la que seguía. Tomarnos una cerveza para producir leche. Ya explicamos ese punto. Si gustan, pasamos al siguiente. Si tienes una cesárea, híjole, no. No vas a poder dar leche o no vas a tardar. Y pues no. No tiene nada que ver. Son dos partos. Son partos distintos, sí, pero no tiene nada que ver. ¿Cuándo empieza a producirse la leche materna? Cuando la placenta, o sea, nace bebé, luego viene placenta. Al salir placenta, empieza el proceso de la lactancia. ¿Qué espero? Espero el chorronón. Al inicio, lo que tenemos las mamás es una vacuna hermosa, que es oro líquido, que es calostro. Es su tercera vacuna, natural. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si tuviste cesárea, claro que vas a poder dar lechita. ¿Quieren que sigamos con el siguiente? Sí, ya terminamos la parte de los mitos. Y ahorita que termines, damos un ratito para hacer los agradecimientos a Fretan. Si estás embarazada, no puedes dar pecho. Totalmente falso. Esto se llama lactancia en tándem. De hecho, hasta cuando nace bebé, puedes hacerlo. Puedes continuar lactando a tu bebé mayor y a tu bebé pequeñito. Ojo, salvo alguna excepción donde mamá tuviera algún tema de salud, hay que validarlo o verificarlo. Son el menor de los casos. No es una regla. Reitero, se puede hacer, de hecho, los bebecitos en el segundo trimestre, a veces como un 60% de los niños mayores cuando mamá está embarazada, ellos solitos se destetan. Pero si continúan este proceso o si quieren continuar con la lactancia, sin problema lo puedes hacer. Siguiente. Si tu mamá no pudo, tú tampoco. Totalmente falso. Más bien esto es una idea. Esto tiene que ver más bien con el desarrollo hormonal de la mujer. Obviamente, como el seno materno es un órgano. Es como que tú todo el tiempo estés dudando de tu corazón, de tus pulmones, de tu cerebro. Obviamente, como cualquier otro órgano, puede que haya personas que tengan alguna situación médica. Ya ese es otro tema. Sin embargo, no tiene nada que ver y, por supuesto, que puedes dar leche. Seguramente tu mamá no tuvo la contención o el soporte adecuado. Siguiente. Si trabajo, no voy a poder dar leche materna. Claro que puede. Se puede generar un banco de leche con apoyos adicionales, pero por supuestísimo que sí. Seguimos con el siguiente. Si no doy pecho de forma exclusiva, soy una mala madre. Total y completamente falso. Las dos formas, tanto dar fórmula como dar leche materna, es una forma de lactar. El tema es que tú, como mamá, decidas qué opción quieres hacer. Es muy diferente a que un médico te diga, tienes que destetar y lo hagas por falta de información, a que tú digas, yo tomo esta decisión. Son dos cosas diferentes y no, no eres mala madre. Al contrario, mientras lo hagas totalmente decidida, que sea una decisión, perdón, excelente, mamá, lo estás haciendo muy bien. ¿Me ayudas con el siguiente? Si estoy enferma, no puedo dar de lactar. Al contrario, se pasan anticuerpos a través de la leche materna y a tu bebé lo proteges contra la tos, virus. De hecho, hasta contra el COVID se sabe que pasas anticuerpos al contrario. Obviamente hay que tener ciertas medidas de higiene nada más, pero por supuesto que debes de continuar. ¿Me ayudas con el siguiente? Si mi bebé es intolerante a la lactosa o alguna cosa ahí extraña, lo tengo que destetar. Falso. Eso me pasó a mí. Y como una mamita por acá, tuve un médico que no estaba actualizado en su momento. Lo único que hay que hacer es darle una dieta a mamá, libre de lactosa o libre del ingrediente al cual el bebé sea intolerante. Nada más. Puedes, por supuesto, que continúe con la lactancia. ¿Me ayudas con el siguiente, Bianca, por favor? Después de los seis meses, ya quítaselo, es pura agua. Sigue nutriendo leche materna a los 3, 6, 12, 24, 36 meses, 4, 5 años. La leche materna brinda los nutrientes que el bebé o el niño requiera. No importa los meses. No tenemos un switch. Ah, ya cumplimos seis. Ya no sirves. Para nada, al contrario. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor, Bianca? Y, ah, este suele pasar mucho al año, año y medio, dos años. No, es que no quiere comer. Ya, quítale la bubi. Quítale el pecho. ¿Vas a ver cómo se va a morir de hambre? Claro que va a comer. Al contrario, tiene unas etapas, bebé, de crecimiento en las que regresa o necesita del pecho. No estétes de esa manera. No, por favor, este era un paradigma médico también hace algunos años. No lo hagan, por favor. Siguiente. Si te extraes poca leche, es porque tienes poca leche o le das poca leche a tu bebé. Si te extraes poca leche y te sale poca leche, es porque con el extractor te sale poca leche. No hay forma como tal de medir en cantidad si estás alimentando mucho a tu bebé o no. No, él te lo va a decir. Tenemos esta falsísima idea y estresante, de verdad, estresante idea. No, mamita, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, es ayudarte a que tengas una técnica correcta de extractor. Dos cosas distintas. ¿Me ayudas con el cité yacas? Ya terminamos. El de darle de comer cada tres horas, ya lo platicamos. ¿Me ayudas con el siguiente? La lactancia duele y es normal que te lastimes. Falso. Si te duele, es porque hay algo que corregir. El agarre. La lactancia no tiene por qué doler. Ay, es que como eres mamá y desde ahí empieza el dolor. Falso. Es algo que se disfruta como no tienes una idea. ¿Me ayudas con la siguiente? Súper rápido. ¿Cómo tengo que darle pecho a bebé? Pegadito. Pero, esta es la forma en la que debe de tomar leche mi bebé. Oye, pues agarra del puro pezón, pues sí. Te presiona, te presiona, te presiona. El bebé lo que hace es estimular de forma completa cuando hace este agarre. Este es un acople. Pero ya es otro cantar. ¿Les parece, chicas, si aquí hacemos un pequeño inter? Un pequeño espacio. Sí, claro que sí. Y pues ahora que lo mencionas, yo incluso he escuchado que se relaciona la parte de dar pecho con el sobreconsentimiento, que si le das demasiado tiempo pecho, crecen muy consentidos. Entonces, incluso he escuchado como que este mito. Hay un doctor español que Carlos González se llama, súper bueno, súper actualizado, y dice, el malcriar es criar mal. Y si abrazas y quieres a alguien, ¿cómo lo vas a criar de mala manera? Bueno, pues aprovechamos este pequeño espacio para seguir con esta interesante plática para dar las gracias, como siempre, a Pretan. Recordemos que Pretan es una empresa 100% mexicana con más de 45 años de experiencia en el rubro alimenticio, cosméticos y suplementos nutricionales. Los pueden contactar a través de su página de Facebook, y creo que tienen otras redes como de mercado, Mercado Libre y algunas otras cosas. Te puede llegar hasta la puerta de tu casa. Chécalos en sus redes. Y muchas gracias, Pretan, por brindarnos el apoyo y los canales para llegar a los hogares de tanta gente que lo necesita. Y bueno, pues te presentamos nuevamente a nuestra ponente del día de hoy, que es Esmeralda Nazaret Dueñas Robles. Aquí te dejamos su WhatsApp. Es 3221 60 43 42. Y su correo, también aquí te lo dejamos, es cree.se.pbr.gmail.com. De todas maneras, si no lo alcanzaste a escribir, recuerda que la plática se queda grabada. Estamos transmitiendo en vivo, pero se queda grabada para que la puedas ver en cualquier otro momentito del día que tengas y le puedas regresar o adelantar si quieres contactar a esta increíble especialista. Muchas gracias. Como quiera, ¿tenemos tus datos en el otro PPT? Tenemos la información de Casa Nishi, Casa Nishi Terán y de Cresti. A ver, ya voy. No pasa nada. Sí, pues empiezo a platicar un poquito qué es Casa Nishi Terán. Casa Nishi Terán es un grupo de especialistas hermoso que trabajan integralmente con la salud mental, son un grupo de especialistas de manera integral, trabajan, se correlacionan, se apoyan bastante. Es un trabajo interdisciplinario. Se encuentran en Ciudad de México. Ay, me salí, perdón. Nos brincamos hasta el final, gracias, no, no es cierto. Está al final, ¿verdad? No, está justo la siguiente slide. Ay, perdóname. No pasa nada, no pasa nada. Casa Nishi Terán se encuentra en Ciudad de México, tienen dos consultorios, uno en Linda Vista y otro en Roma. Ellas, pues, digo ellas porque son un grupo de mujeres empoderadas, guapísimas. Somos, también yo desde acá, desde Puerto Vallarta, hablaba de la sede de allá de Ciudad de México, pero pues también yo soy una extensión por acá en la costa, yo estoy en Puerto Vallarta. Hacemos trabajo, mis compañeras ahí en Ciudad de México hacen visitas en sitio, damos capacitaciones, pláticas, conferencias, apoyos diversos y están relacionados o enfocados en todo lo que tienen que ver con pérdidas, pérdida, llámale como gustes, alguna pérdida personal, alguna pérdida del empleo, algún proceso de transición también, ellos lo pueden hacer. Y Crece es un proyecto muy bonito, nos vamos un poquito más arriba. Crece es un proyecto que, pues, estamos trabajando, aquí está Casa Nishi Terán, aquí están algunos de los espacios en los que podemos conectarnos, sus redes sociales, perdón, su Facebook y su correo electrónico. Todo, trabajan o trabajamos con todo lo que es resignificar la pérdida, ¿no? Ya les he explicado un poquito y bajo qué modelo, bajo un modelo humanista y existencial, desde una forma o una visión psicológica, biológica, social y espiritual, es decir, un conjunto. Y Crece, bueno, pues, somos un grupo de profesionistas, de personas apasionadas que ofrecemos servicios profesionales multidisciplinarios y el factor humano, las personas son nuestro objetivo principal y su satisfacción nuestra prioridad. Trabajamos también para dar formación profesional en empresas, capacitación empresarial, formación de cursos de formación y desarrollo humano, cualquier competencia personal. Desarrollo de manuales, la parte como más administrativa, manuales administrativos y procedimientos. Asesoría sobre seguridad e higiene, también por ahí no sé si han escuchado de, en las normas de seguridad, la NOM 035, también podemos o solemos trabajar en esta parte. También damos psicoterapia en adultos en línea por el momento, pronto, pronto ya tendremos nuestro consultorio físico reabierto y asesorías, cursos, capacitaciones personalizadas, acompañamiento sobre lactancia materna. Eso, pues, con todo gusto es lo que, de lo que más, de lo que más me gusta hacer en esta parte de, del trabajar con Crece. Por acá dejamos también nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. A la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, espero no escucharme tan en eco, pero yo quiero agradecer mucho a Casa Nishiterán, porque sí, bueno, ahí trabaja nuestra madrina de todas estas pláticas que inició con todo esto hace año y algunos meses. Y, bueno, nos ha traído expertos tan buenísimos, así como hoy tenemos a Esme aquí el día de hoy. Entonces, este, pues, tanto Casa Nishiterán como Crece nos puede ofrecer una serie de especialistas bien variados. Entonces, yo siempre les digo, no está mal pedir ayuda. Entonces, hay que pedir ayuda y, 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 y en lactancia aquí ya tenemos hoy a una experta que nunca habíamos tenido. Entonces, mil gracias Esme por estar aquí el día de hoy. Sí, de verdad, mil, mil gracias. Sí, de verdad, mil gracias, aplausos, porque, porque, porque sí, es algo que necesitamos y realmente vas a regresar porque ya vi que andan compartiendo, etiquetando amistades, porque sí es un tema que, que hay que conocer, que hay que ampliar el conocimiento. Y, pues, bueno, ya saben que aquí también con, con Pretán tenemos muchos especialistas, cada semana les traemos algo diferente. Y, pues, bueno, no, si no lo encuentran con Pretán, lo encuentran, lo encuentran seguro o con Crece o con Casa Nishiterán. Entonces, ustedes busquen y nosotros se los encontramos también. Perfecto. Esto es lo padre también de la tecnología, del, de nuestra nueva realidad, el poder estar trabajando en conjunto a distancia, es algo que yo considero padrísimo. Pues, sí, en, en tema de la presentación, por ahí tenemos, quedamos básicamente como a la mitad. O sea, sí hubo, sí hubo bastante para hoy. Entonces, pues, vamos a tener que regresar a dar la otra mitad. Sí, yo creo que va a tener que ser lactancia 2.0. Después está parte del parto, ¿cómo dijiste? Parto humanizado. Respetado, humanizado. Parto respetado. Seguramente también lo van a querer, lo van a desear. Sí. Lo interesante o lo, o lo positivo es ver que, en general, como sociedad queremos sumarnos en hacer mejor lo que hacemos, nuestro día a día. Poder ser contención para el otro. Yo creo que lo que vivimos hace, desde hace varios meses, nos llevó a darnos cuenta que como humanidad se nos va la vida rapidito y que realmente lo que más vale es el estar, el dar el soporte, el tener a alguien o el poder estar para alguien. Entonces, qué padre que haya por ahí compartidas, etiquetadas por ahí. Bienvenidas, claro, con todo gusto. Y pues, les compartí por ahí un tema de un pediatra. Igual, si gustas, en comentarios dejo algunos otros porque sí, información hay. Y lo más bonito es poder saber con quién ir y con quién no ir. ¿Cómo puedo identificar a una persona que está actualizada o no? Y más que es un profesional de la salud, de mi hijo o de mi sobrino o de un ser querido. Este es un factor, o es un punto, un termómetro clave, si es prolactante o no, o si dice algunos de estos mitos aún o no. Creo que vieron cuando me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, que sí faltaron muchas, 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 este, diapositivas, pero no encontré la de los, la de los pediatras. No, no la tengo adicionada. Ah, ok. Puedo hacer la, la, la recomendación. También está el doctor Carrera, es un doctor que se encuentra en Cancún, es muy simpático, hace varios videos, este, muy amenos. Y un médico muy, muy amplio, es el doctor Carlos González, él es un español, tiene varios libros, no nada más de lactancia, sino de crianza en general. Él habla de crianza, crianza respetuosa basada o tomando en consideración la teoría del apego. Es otro rato para platicar, pero ahí les dejo por ahí un, un dato que pueden buscar o googlear, ¿no? Muchas gracias, seguramente esta información le va a servir mucho a las personas que nos están viendo o que nos pueden llegar a ver. Recuerden que el video se queda grabado y está disponible en nuestras redes el tiempo que ustedes quieran y lo necesiten. Pues sí, no sé si con esto cerramos o quieren decir algo para finalizar. Yo solo quiero decir que para cambiar nuestra historia necesitamos cambiar el inicio de cada historia. Y la gente que realmente se está sumando a querer hacerlo es la gente que va a sumar como humanidad o sumamos como humanidad. Al final del día ese es nuestro, nuestro deber como seres humanos. Chicas, muchísimas gracias. Un honor haber estado el día de hoy por acá. Espero en algún punto volver a repetirlo, ¿por qué no? Y pues muy agradecida con ustedes por haberme permitido o habernos, tanto a Casa Nishitaran como a Crece, habernos permitido este espacio. Sí, pues vas a ver que nos vamos a ver por aquí muy, muy pronto, porque estuvo muy interesante el tema y mira, ya nos están pidiendo la charla de lactancia y apego. Ok. Que seguramente vamos a abrir otra fecha, lo vamos a tener por aquí muy, muy pronto. Sí. Muchas gracias, esperemos. No, mil gracias a ti, Esme, de verdad, este, sé que tuvimos fallas técnicas, tuve muchas fallas, pero. Escuchas. Y se nos fue devolada la hora, entonces. Bueno, pues como ya pudieron ver, Carlita tiene muchos problemas técnicos en día de hoy, pero supongo que lo que quiso decir es muchas gracias a todas las personas que nos vieron o que nos van a ver en los videos posteriores. Denle like a nuestras redes sociales y nuevamente aprovecho para agradecer a Pretán. Pretán, muchísimas gracias por prestarnos tus canales para llegar a los hogares de tantas personas que seguramente lo necesitan. Muchas gracias. Nos vemos. Bonita noche. Bye. Bye, bye.